Número 2 ¿Dónde barro primero, nina? Pongamos de acuerdo, nina, porque bien pone a barrer de gratis. ¿Adentro o aquí? ¿De dónde empiezas a barrer uno? A para dentro. Y acá ahí terminamos, gente. Solo nos falta esta casita. Y tururún, tururún. Nos vamos. Esta casita está bien limpia, nina. Y es que porque en este gran moco ya con este trapo, Maury. Tiene que torcer. Torcer los trapos. Si vas limpiando un mueble, muévalos para que la barredora o la trapeadora tenga lugar, de pasar espacio. Miren aquellos perritos. Ya se me cruzan como que fueran dueños de la casa. Bien, esto sí. Esos animalitos dan coraje a ustedes. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Nada. Vaya, yo voy a ir a acomodar estas cosas aquí. ¿Cómo tiene el volado azul? ¿Cuál azul? No, no tengo. ¿Es ella bonito? ¿Tiene? No. No, no tengo. Vaya. Entonces. Entonces yo daré la media vuelta. Mire con el sol cuando caiga la tarde. No tiene aire acondicionado aquí, señora. Póngalo, señora. El aire. Mire, Maury. Yo no ando enfocada si hay aire o no hay aire. Yo ando haciendo mi trabajo. Tranquila y quieta. Yo veo que ando sudando a morir. Pues sí. Después de esto a hacer cena, señora. Ajá. Para Rivi, pues. Para mí no, porque yo solo preparo mi comida. Ajá. Rivi también. También. Pues entonces no voy a hacer cena, güey. Yo hago cena cuando quiero, Maury. No cuando quiero. Si yo me siento demasiado cansada, no hago, gente. Así de simple, fácil y rápido. ¿Por qué será que ando alegre? Será porque ando bien atontado de tantas cosas que ando haciendo? Es por demás, yo no puedo. El nivel de energía mía es más poco, Dino. Sí. El nivel de energía mía es bien poco, ya lo escucho yo. Ya lo escucho yo, no es que yo se haga. ¿El nivel tuyo es poco? Es poco, Dino. Ah, vale. Vale, entonces andamos mudando aquí ropa nueva, nueva de cama. No, no es nueva, ropa limpia se llama. Eso se llama, lo que se llama, Dino, el itinerario de aportarle cosas, a suplir cosas limpias a la propiedad. A la propiedad o a la cama, al hotel. Mini hotel. Mire, por donde los deja mirando, es que usted, Maury. Cabalmente, donde los deja viendo. Ahí está usted. Sí, pero yo me muevo, no me estoy quieta en un solo lugar, así que piense viendo, Maury. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Bueno, miren, entonces andamos, gracias a Dios, haciendo nuestra limpieza, nuestra vida cotidiana, gente. Esa es. Vaya, así de bonita es la vida, mire, Dino. Compartir su momento, siempre seguir compartiendo con su querida esposa o esposo. Usted no se preocupe que si usted viene a retirarse de los United States, yo le sugiero que siempre, en que esté retirado, siempre haga algo diferente, porque es bonita la vida, deja de ser muy aburrida. De esa manera, de esa manera, de esa, estoy barriendo ahí afuera, Dino. De esa manera decirles de que. De esa manera de venir y platicar, o sea, vas a dar una parredita y correr para acá. Ajá, sí, sí, para que vea que estoy en acción. Ya ando sudando, miren, aquí estoy, aquí, miren, ve, que ando la escoba, ve, ve. Ahora, mi arma de equipo es la escoba, antes era un fusil, ahora mi arma de equipo es la escoba. Yo feliz cuando llegué a los United States que le ponía agua y chip a la mesa o agua, pan con mantequilla. Where is my bread? Me decían, bread, I want a wheat bread, right bread and white bread. Fíjense cuántas clases de pandina y cómo se llama aquel pandi y aquel pan café. Se llama whole wheat bread. Y cómo se llama ese pan, como que es dorado, que brilla. Se llama right bread. Y el pan blanco, white bread. Hijo de lule. No, yo le aconsejo a las personas, Dina, que por aquí debe razón se retiran allá. Que vengan aquí, que hagan alguna cosa como actividad y que anden ahí con los esposos o esposas, este, en plena distracción. Yo creo, Mabri, que los esposos de algunas, de todas algunas suscriptoras, miren que yo creo que el día que descansan no les queda chance. No, estoy hablando yo, es que retirarse. Por eso, retirarse o estar descansando, o sea, retirados van a hacer más trabajo todavía. No, Dina, que usted no me entiende. El retirado le dan una pensión y con esa pensión uno está obligado allá. Con esa pensión puede vivir ricamente aquí en el país. Depende de la pensión que le den para vivir tranquilamente y ricamente. Yo le estoy diciendo a ellos, a los que vienen a retirarse y que desean retirarse, que hagan que sea lo que sea, lo que sea, para, y que lo vean como que fuera un trabajo de verdad, para que vean y vivir más y por relación. Porque uno viene a retirarse y acostarse a la cama y que ahora se va a atuir el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa es que la gente tiene que ir medio dejando trabajar, Dina, así poco a poco, porque deja traer de un solo, usted puede enfermar uno. No sé si me entendió. ¿Ah? ¿O cómo fue que me dijo? No, así como usted está diciendo. ¿Ah? Ya le entendí. ¿Ya me entendió? Ya. Por eso la palabra retirarse significa, Dina, una persona que trabajó arduamente toda su juventud y parte de sus años maravillosos y, y este, vaya, hizo sus impuestos, taxes, como le llamen, y ese dinero que él pagó, hoy el gobierno le está regresando una parte de ellos para ellos. Ajá. No sé si me entiende usted a mí. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es, que alivio salir de esa prisión, le he dicho. Vale, entonces, de eso, de eso le estaba hablando yo. ¿Verdad? Porque yo creo que a mí eso me tiene, bueno, yo no estoy retirado porque a mí no me han dado ninguna presión, señor. No estoy retirado porque, retirado le puede ir a las personas que le dan una suspensión. ¿Verdad? Ajá. Vaya, voy a hacer algo extra, ok. Eso no me toca a mí, pero le voy a regar las plantitas de aquí afuera. ¿Verdad? O sea, le voy a hacer unas cositas, cosillas extras, pues. ¿Verdad? Ya, Doma, está bueno. Está bueno. Va, me llega, me llega que lo pongamos de acuerdo. No sé si aquí hay polvo. Ya voy a chequear yo todo el trabajo, a ver cómo lo ha hecho. Todo el trabajo, a ver cómo lo ha hecho. La Dina, ya voy a chequear yo todas las cosas, muchas, porque. Voy a chequear aquí todo esto. Bueno, mira, regalas plantitas, Oika. Vale. Vaya, así de linda y sabrosa es la vida que nosotros llevamos. Y todo gracias al Señor, la felicidad. Ja, 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 ja. Me la dio tu amor. Oh, 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 oh. Hoy vengo a encontrar. Ja, ja, ja. Mire, tantas cosas que hablamos nosotros. Hay gente que los escucha, Dina, y le gusta escucharlos. Nosotros también nos gusta que los vean también. Y me siento feliz, fíjense. Yo la verdad, honestamente, me siento que soy uno de los seres más afortunados de la vida, Dina. Más afortunados por el tipo de vida que llevo. El hecho que tenga X o Y o Z de cualquier cosa que tenga, no significa que yo me tengo que quejarme. No tengo nada de qué quejarme, Dina. Nada. Porque la vida está bien bonita, Dina. Para estar. ¿Sabe por qué ve un poquito oscurito? Porque las cortinas y todo aquello. Pero, este... En el futuro vamos a poner unas cositas de encender y apagar de uno solo de mano, Dina. Sí, unas lámparas. Unas lámparas. Pero todos estamos bien. Ya esto ya tiene otro semblante. Huele rico, sabroso. Sabroso. Mañana tuve y continuo. Y así están las cosas con nosotros. Sí, así es que gracias por acompañarlos en nuestra vida cotidiana. Que yo sé que ustedes están más cansados que yo. Porque no es fácil, gente. Esta trayectoria que llevamos nosotros no es fácil. Pero no hay mejor satisfacción, la mía, personalmente. De sentirme que tengo mis casas limpias, listas. Para esperar a mis huéspedes. Todo, todo, todo bien, ready. Ready y to be happy. Ready y feliz. Sí. Está bueno, Dina. Yo me alegro también por todos. Aquí estamos con ansias de que todo se nos salga bien el día de mañana. Estamos felices y contentos. Así de serio los tomamos nosotros los días cuando vienen nuestros queridos huéspedes. Así de serio nos la tomamos. No la tomamos bien en serio para dar lo mejor de nosotros. ¿Verdad, Dina? Nos la tomamos bien en serio para dar lo mejor de nosotros. Sí. ¿Verdad? Y este... Porque nuestro huéspedes viene mañana por la mediodía. Sí. Y si yo hubiera querido, yo hubiera limpiado hoy, hubiera limpiado mañana. Pero no soy... No, pero como la limpiada que yo hoy en la mañana es diferente, Dina. Porque la mañana limpió. Ahorita en la tarde otra vez. Ajá. Y mañana otra vez en la mañana, pero... Pero ya va a ser más o menos. Ajá. Correcto. Correctito, Dina. Un dinero es la cosa. Ya voy a ir saliendo con mis chunchas porque ya es la... Ya. No, ya viene. Vaya, ahorita. Entonces voy a poner la basura a su lugar. Aquí está. Hoy sí no me voy a pedir a mí que lleven nada y nada más que esté voladito. No, yo lo llevo. Porque ya vi la carga ahí que me estaba... No, yo la llevo. Entonces... Esa carga yo la traje y yo la llevo, Dina. No, no se preocupe. Usted la traía en la cabeza. Va. Vamos a dejar la carga esta. Vámonos para la casa, niños. Vámonos para la casa, niños. Ya. Vámonos. Bueno, gracias a Dios, miren. Hasta el gato. El gato ahí tomando chicha está, mire. Aquí. Ay, qué vergüenza el gato. Y la que sí me no le dije nada, mire. Bien, ya le dio vergüenza porque está, ve que en cámara está valiendo. Pero mire cómo le pone la cabecita. Te amo, mami, le dice. Ajá. Ella es feliz. Ella es feliz. Ella es feliz. Y ahí está el gato chelito y no le dije nada, mire. Allá anda el gato chelito, Dina. Ah, vaya. Pero estos son los únicos gatos que pueden entrar, Dina. Sí. Porque si entrará otro gato, ¿qué haces? Estos perritos se volvieran locos peleando con ellos. ¿No tienen otra parte de caminar ustedes? Ah. No tendrán otra parte de qué caminar. Vaya, Dina. Entonces, los despedimos aquí o... Sí, los despedimos y ya los dejamos. Descanse. A la hora que nos vayan a ver, cuídense. O voy a dejar unos minutitos para la hora retirada de la tropa, de los perritos, Dina. No, vaya. Me los llevo ya porque no le van a chocar aquí. No, vaya. Así deje. Allí lo dejo, va.